Titi Bernal nos abandonará del reality Amigas y Rivales Los 80 Chicas, pido por favor que se ponga cada una al extremo del escenario Quiero decirles que sus compañeras ya votaron Tengo aquí el voto de cada una de ellas No lo pueden cambiar Alexia Leiton ¿Por qué va a rescatar esta persona? Bueno, por lejos, uno de los mejores talentos de Chile Una gran interlocutación Y obviamente porque es buena y merece llegar a la general Así que yo quiero competir con ella Muy buena ¡Bravo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Dos grandes amigos, pero por supuesto tengo que priorizar lo que siempre he dicho. El talento, sabemos que la crítica es buena para muchas cosas, pero no para la interpretación. Así que me dio a concluir. ¡Bravo! Casandra Romanimi. Sí, quiero que diga algo. Bueno, esta semana estuve un poco más tranquila, vengo más objetiva y voto por Polés Padres. ¡Bien! ¡Folés! Valentina Marzo. ¡Bravo! ¿Puedo caer por favor al centro? Quiero saber la razón de su orden. Porque yo he estado en esta circunstancia y me he ido también. O sea, no, tampoco he llegado una sola vigilia al final de uno de los tres realmente que participé. Y es pena estar parado y estar solo. Y sin desaparecer el aliento de por él porque ya lo sabe, pero es más que nada por aquí. Si usted no ha terminado, si usted hubiese anotado un nombre en esta lista que no está anotado, por eso no puedo debatir su voto, ¿por quién les ha votado? Pero antes, que sube acá al escenario y lo respiro. Por él. Gracias, por él. ¿Vote, por favor? ¿Sí? ¡Vaya, ya iba para donde está! ¡Vaya! 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 Claudia Larsson. ¿Y por qué es su voto? ¡Vaya! Porque el encuentro casi completo, le falta solamente cantar. Yo creo que es uno de los talentos, de las transformistas que hay en Chile, que es una de las mejores. Así que mi voto es para ella, por su talento, su trayectoria y todo lo que hace lo hace bien. ¡Vaya! ¡Vaya! El porqué de no votar por la otra participante. Porque la verdad, José ha trabajado un poco con ella y no la conozco mucho, pero igual, lo que es, lo que voy a votar esta vez por... Gracias. ¡Vamos! Aquí iréis. Por favor. ¡Vaya! Cuando pido que voten, quiero que me hagan, en consecuencia, que lo escribió, así que por favor, a las filas donde usted había votado. Por favor, se va a las filas donde usted votó este papel que dice Polet y se va a las filas de Polet. Macarena O'Connor. Nos queda clarísimo. Sigue en competencia. Polet Fabio, los matamos, sus compañeras. Nos resta esta vez, Piti Bernal. Por favor, la arregla, la piti que estoy ahí. Pero Piti Bernal, no puede irse, sin antes restar un legado. Quiero que anote, el nombre de una de sus compañeras, para que sea la primera nominada, de la próxima semana.